Estoy bien, ¿ya? Para encontrar una salida, ¿no? En el caso de los estudiantes que no estén escuchando claramente, puede ser de que su volumen de parlante esté bajo. Otra idea puede ser de que estén trabajando por una laptop y en la laptop el volumen a veces es muy bajo. Entonces usen audífonos, ¿no? Auriculares y se va a escuchar mejor, ¿ya? Porque aquí desde mi control todo está en orden. Muy bien. Entonces ojalá con eso se solucione, ¿ya? La idea es que todos escuchen con claridad, ¿no? Para que no haya complicaciones. Pero igual, gracias por la información porque de todas maneras tenemos que estar al tanto de todos los inconvenientes, ¿ya? Muy bien. Voy a continuar, ¿ya? Entonces decía de que las funciones del jefe de compras o del gerente de compras, entre otras, lo que estamos viendo es esta, ¿no? Confeccionar el presupuesto, ¿no? Fijar objetivos y confeccionar el presupuesto. ¿Listo? Organizar actividades. En segunda instancia, organizar las actividades de su departamento. Dirá, pues, ¿no? En su equipo dirá, tal persona se encarga de las cotizaciones, tal persona se encarga de las negociaciones en tanto tiempo, etcétera. Organizar todas las actividades hay que hacer desde que se recibe la petición, la solicitud de horario de producción hasta que el producto comprado llegue al almacén. Hay que hacer muchas actividades. Entonces hay que organizar esas actividades. Esa es la responsabilidad, es la función del jefe de compras. Luego, recibir los boletines de solicitud de material. ¿Ok? Buscar fuentes de suministros que mejor se adapten a las necesidades de la empresa, evaluar las ofertas eligiendo los proveedores más adecuados. Es decir, aquí hay una serie de funciones. Primero, solicitud de material. ¿Ya? Primero esto. Ya los materiales que se requieren. Es decir, ¿quién solicita? Solicita área de producción. Entonces, una vez que yo, en mi área de compras, recibo la solicitud del área de producción, ¿qué hago? Busco fuentes de suministros. Es decir, ¿dónde voy a adquirir? ¿A quién voy a comprar? Fuentes de suministros. Pero, ¿cuáles? Aquellas que se adapten mejor a las necesidades de la empresa. ¿Qué necesidades? De calidad, de entrega, de precios, de crédito, etcétera, etcétera. Las que más se adapten a las necesidades de la empresa, probablemente esas entidades, esos proveedores pueden estar dentro de nuestra preferencia, ¿no? Una vez que tengo eso, a estas empresas yo les voy a enviar una petición, una cotización. Entonces, me van a entregar sus ofertas. ¿Y qué tiene que hacer el jefe de compras? Tiene que evaluar esas ofertas. Tiene que evaluar. ¿Ya? Y va a elegir a los más adecuados. Puede ser que sea un solo proveedor o puede ser que sea más de un proveedor. ¿Ya? ¿Qué otra función? A ver. Transferir al departamento de... Transferir al departamento de administración la documentación. Es decir, una vez que compre habrá boletas, facturas, guías de remisión, etcétera, etcétera. Entonces, esos documentos, como en el área de compras no está la contabilidad. Esos documentos son documentos fuentes para la contabilidad. Tiene que enviarlo a la administración. A la administración ya verá si lo deriva al contador, al área de contable, etcétera. ¿Ya? Y finalmente, esto de informar y controlar. Siempre. Es una organización amplia. Entonces, hay los superiores, etcétera. Y tiene que informar constantemente. Y controlar que todas las actividades estén bien. Estén bien. Luego, decimos, como corolario, como resumen, los compradores son responsables de contratar los materiales y servicios necesarios para la empresa. ¿Ya? Normalmente, en una empresa, cuando hay un puesto de trabajo, digamos, en el área de compras, un cotizador, entonces, lo contratamos, pero le decimos. La empresa tiene su manual de funciones y de responsabilidades. Es decir, usted cotizador cumple estas funciones. Cotiza, persona, 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 persona. Si es que no cumple bien, hay, pues, intracciones, responsabilidades. Puede ser que se le desquece, que se les cuente de su remuneración, se les sanciona, el llamado de la atención, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son responsables. La responsabilidad implica hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. En todo trabajo es así. Siempre hay la responsabilidad. Y la responsabilidad es el de que asumir. Entonces, una buena organización, una buena empresa nos va a decir, como nuevos trabajadores, aquí está tu manual de responsabilidad, tu manual de funciones. Y si es que no tiene esta empresa, pues ustedes como profesionales van a aportar, van a decirle a la empresa necesitamos estos manuales de responsabilidad, de funciones, de cada elemento del personal. ¿Para qué? Para que organizativamente nos entendamos muy bien. Para que no haya sorpresas desagradables de estos malos entendidos. Todo estaba claro. ¿Listo? Entonces, los compradores son responsables. Se les ha contratado para que hagan lo mejor. Se hace una compra excelente, pues que no espere premios porque es su responsabilidad. ¿Cierto? Pero si es que hace algo mal. ¿Listo? Bueno. Luego dice su función, es decir, la función de los compradores, ¿ok? Consiste en conseguir una buena operación. Debe conseguir una buena operación. Debe ser eficaz. Y debe defender los intereses de la empresa. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más? Recibir, dice, bueno, esto ya lo vimos. Una vez que tengamos claras las funciones y las responsabilidades, hay que ingresar a la acción. Es decir, ¿qué es acción? A eso llamamos gestión. Entonces aquí decimos ya la gestión de compras, el proceso, ¿qué hacemos? Y aquí vamos a tener algunas pistas, ¿no? Algunos detalles respecto a cómo proceder. No es, esta no es, esta no es una biblia, ¿no? No es que exactamente tiene que realizar todos sus pasos. Ni más ni menos. Si usted hace un paso más, ya está mal. O si usted hace un paso menos, está mal. No. Simplemente es referencial. El objetivo es entregarle una herramienta a ustedes, futuros administradores, ¿cierto? O al que esté interesado, pues, de esta herramienta de dirección nada más, ¿no? De detalle. A ver. La gestión de compras, es decir, la acción ya, el hecho, ¿no? Cumple las funciones de recibir las solicitudes de los materiales necesarios y buscar proveedores. ¿Ya? Entonces, compras, área de compras, procede, actúa, ¿cuándo? Cuando del departamento de producción le envían solicitudes. Digamos, es una carpintería. Entonces, el taller, a ver si necesitamos madera tal, tantos pies, etcétera, tantas planchas de triplay, tantos galones de cola, tantos kilos de clavo, de tantas hojas de lija, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, ¿a quién solicita? ¿A dónde llegan esos documentos? Al área de compras. Área de compras, ¿qué hace? Verifica en almacén. A ver, si me han pedido 50 hojas de lija número 200, por decir. Entonces, verifican y tienen 250 ya, pues no hay nada que comprar. Pero sí prever, eso vamos a ver después, ¿no? Porque puede ser que pida 200 y en almacén hay 200 y no compramos nada. ¿Y qué tal si en producción utilizan 200 cada día? Al día siguiente otros 200, ¿no? Y recién vamos a salir a comprar, 8 de la mañana, hasta cotizar, hasta seleccionar, el taller está detenido. Entonces, tiene que prever, ¿no? Con qué frecuencia solicita y debe tener listo. Ni más ni menos. Eso vamos a verlo poco a poco, ¿ya? El aprovisionamiento implica todo eso, ¿ya? Pero primero, recibe estas solicitudes. Revisa en el almacén si es que tiene todavía en existencia. Y empieza el proceso, ¿no? Analiza las tendencias de mercado. ¿Qué significa? Si es que está utilizando tal material, por decir, ¿qué leí? Por decir, entonces decimos, en compras, ¿ya? Tiene que tener una estadística de cada cuánto tiempo y por qué cantidades piden desde el taller, digamos, de triple. ¿Ya? Es una estadística que diga nosotros, debemos comprar tal cantidad cada dos días, cada cinco días, cada semana, cada mes, etc. ¿En base a qué? En base a las tendencias del mercado. O sea, ¿cuánto normalmente se vende? Diariamente, semanalmente, etc. ¿Cuánto? ¿Y cuánto debe producir? ¿Cómo va a producir esa cantidad? Entonces, me van a solicitar las materias primas en una cantidad determinada. Entonces, esas tendencias deben que analizar. Tengo que tener esa estadística. ¿Ya? Por eso es que incluso se estudia estadística en la administración. ¿Ya? Porque debemos manejar todo ello. Ya, entonces, analizamos las tendencias del mercado. Demanda, oferta, necesidad, etc. ¿Cómo está el mercado en un determinado tiempo? Porque puede ser, por ejemplo, tendencia de mercado en inicio de pandemia. No sé si, no sé si recuerdan. No encontrabas en el mercado cámaras web. No encontrabas computadoras. No encontrabas laptops. No encontrabas mouse. O sea, te malograba algo ya. Pues tenías que, no sé, rezar a Dios, etc. Porque no había. ¿Qué sucedió? Obviamente, ninguna empresa preveía una pandemia. O sea, no estaba dentro de la tendencia del mercado. Pero, seguro que desde octubre del año pasado, estas empresas ya se, como dicen coloquialmente, se pusieron las pilas. Dijeron, en marzo empieza clases y todo apunta a que va a seguir siendo virtual. Así que, muchos estudiantes del año pasado no han estudiado, especialmente en universidades, institutos, etc. Van a necesitar. Así que, de una vez hay que ir comprando. Abastecimiento. Aprovisionamiento. ¿En base a qué ha hecho? En base a un estudio de las tendencias del mercado. Todo se maneja por tendencias. Las empresas, los comercializadores actualmente ya están, ¿qué? Campaña a día de la madre. Tendencia. Pasa a campaña a día de la madre. ¿Qué va a haber? Tía tripadas. Pasa, es decir, tendencias, tendencias. Igual sucede en cualquier negocio. ¿No? Igual sucede en cualquier negocio. Necesito, por ejemplo, época escolar. Uniformes, se acabó. Útiles, digamos, para los estudiantes, etc. Es estacional. Se aproxima verano, ropa de verano. Tendencias de mercado. Y hay que anticiparse a eso. Porque en el momento, cuando llega la demanda, acuérdense que un cliente insatisfecho ya no regresa probablemente. Viene a mi establecimiento. ¿Tiene tal cosa? Sí. A la siguiente. ¿Viene? ¿Tiene? Sí, tengo. A la otra vez. Sí, tengo. Y esa persona, ese cliente, pues cualquier cosa que necesite va a venir a mi establecimiento. ¿Por qué? Porque ya sabe que va a encontrar lo que necesita. Y cómo es que soy adivino a lo que necesita, si no hay en base a tendencias que necesite. Hay que ser profesional en eso muchas veces, no. El mismo tendero sabe. Sabe cuánto va a comprar de sus proveedores. Al de la gaseosa un lunes no le pide mucho. Pero le dice, oye, para el viernes, para el sábado en la mañana. Viernes tráeme más. ¿Por qué? Porque la tendencia de su mercado local es que el fin de semana sus vecinos compran gaseosas. Están en familia, etcétera. Y el día libre, el domingo, etcétera. Tendencias de mercado. No se olviden. Eso es constante. Eso es constante. Luego, estudiar los envíos de los proveedores. Que también tienen que ver, ¿no? Es fácil decir, voy a comprar a tal proveedor porque me ha ofrecido un buen precio, etcétera. Pero cuidado, puede ser que me demore. O puede ser que me entregue por partes. Fíjense con las vacunas. Entonces, el presidente dice que ha hecho un contrato de 48 millones de vacunas, pero no se ve. No vio, no previó de que ese laboratorio, pues, quería entregarnos por partes nada más. Y ya se aseguró el contrato. ¿Y qué hace el presidente? Queda mal con toda la nación, pues. Entonces, estudien siempre los envíos de los proveedores. A veces no todo lo que brilla es oro. Cuidado. ¿No? No se dejen engañar por las apariencias, por las promesas. Peor todavía. Luego, mantener con los proveedores relaciones eficientes. Si usted tiene un buen proveedor, no lo pierda. Es más, realice más relaciones. A veces, ustedes se han dado cuenta, ¿no? A veces tengo un proveedor tan bueno y es mi amigo. Hasta ya me da clic. Hasta me lo deja en casa. Es más, hasta, qué sé yo, me dice que sea padrino de su hijo. Es decir, ya hay una relación cayó. ¿Se da cuenta? ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué tiene que ver eso con el negocio? Pues, sirve para que la acción sea más eficiente, más efectiva. Se solucionan muchos problemas. Puede ser que con mi proveedor de confianza, que era todo un procedimiento, le envío un pedido, me envía la cotización, etcétera. Después, yo hago el pago. Después, recién me remite el producto. Todo funciona bien. En un caso de emergencia, en un caso de emergencia, ¿qué sucede? A ver, un paréntesis. Aquí hay un mensaje de que hay estudiantes que no pueden ingresar. No, la clase está abierta. Todos pueden ingresar. El problema es que para asistencia, yo controlo dos veces. Nada más ya controlé una vez y había un estudiante con la cámara prendida. Ya, entonces, en unos momentos, yo voy a hacer otra captura de pandemia. La pantalla ya sale aquí. Profesor. Sí. Profesor, buenos días. Yo tengo un problema con mi computadora. Le ha caído agua y tengo que, tiene que cambiarle, no sé qué cosa le tiene que cambiar. Y por eso no puedo activar la cámara. Ahorita estoy con el celular de mi mamá. Es el mismo problema que tenía toda esta semana. Estoy con el celular de mi mamá, pero la cámara no funciona, profesor. Ya, no, de acuerdo, pero yo les he indicado comunicación. Cualquier cosa me comunica. Yo no voy a adivinar eso, ¿no? Sí, profesor. Tiene que comunicarme. Tiene que decirme un paréntesis, por favor. Tengo este detalle, soy fulano y tal. Listo. Ya, yo le diré, ya lo tengo en cuenta. Muy bien, gracias por la comunicación. Así nos entendemos mejor. ¿Listo? Ya, profesor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Sí, Leslie. Lady, Lady Luz, ¿cierto? Lady Cruz. Ah, Lady Cruz, perdón. Lady Cruz. Ok. Ya, profesor. Muy bien. Listo. Ahora, seguimos con la siguiente función. Dice, buscar soluciones para mejorar los costes de la organización y actuar en coordinación con los demás departamentos. Si nunca, si es que usted está en el área de compra, usted está encargado, nunca se conforme con lo que ha logrado. Ya, es decir, yo compraba, digamos, qué sé yo, a ver, este, en una fábrica de zapatillas, o que yo compraba hileras, por decirlo. Las hileras, pasadores, no sé cómo lo llaman, porque tiene diferentes nombres, este, compraba una, de una calidad buena, un precio excelente, digamos, me costaba la gruesa, qué sé yo, cien soles, por decirlo. Y era el mejor precio que conseguí. Entonces, por los siglos de los siglos te voy a comprar. No siempre. Porque el mercado es altamente competitivo y por ahí aparece otro proveedor que ya no te va a ofrecer a cien, te va a ofrecer a noventa. Entonces, hay que, ni modo, por mi mejoría, mi casa dejaría. Hay que evaluar las otras condiciones. Y si comparativamente hablando me conviene, pues me voy con otra persona. ¿Por qué? Porque dice buscar soluciones para mejorar los costos. Mejorar, mejorar, mejorar. ¿Ya? Y siempre actuar en coordinación con los demás departamentos. No actuar aisladamente como habíamos visto. El de compras tiene que visitar el taller, tiene que visitar el almacén, tiene que ir al área de ventas, cómo están, etc. ¿Para qué? Para tomar datos, para sus estadísticas, no las tendencias, etc. De otra manera, no puede ser que la información que dice, ustedes en el área de compras trabajen en base a la información que decía, pero qué tal si esa información le llegue a la tarde. Qué tal si esa información le llegue con un dato que era ayer, pero hoy día cambió. Imagínense. Entonces hay una descombinación total. Tiene que estar siempre en combinación con todos los demás departamentos. Con todas las demás áreas. Muy bien. Vamos. A ver. Todas estas acciones lo realizamos en función a algunos objetivos. Tenemos que ver para qué se hace todo eso. Y ese para qué es el objetivo. ¿Qué se quiere lograr con eso? Objetivo. Entonces decimos, los objetivos, en primer intenso, son buscar proveedores competitivos. Siempre. La búsqueda de proveedores es todos los días, ¿no? Es constante. No esté satisfecho con su proveedor actual. Siga con un ojo en el presente y un ojo en el futuro. Siempre. Busquen. A veces, con esto de la pandemia, muchos revendedores, muchos proveedores locales han muerto. ¿Por qué? Porque el comprador, el que requiere el fabricante, se ha contactado con proveedores de Lima, etc. Y ha descubierto que los precios eran más bajos. Entonces, ¿qué ha hecho? Directamente. Otros, ¿qué han hecho? Pues más allá se han ido, ¿no? Trabajaban con proveedores de Lima, pero han averiguado que estos proveedores de Lima importaban de, digamos, de China, por decir. Entonces, como la importación se hace por containers, ¿cierto? En cantidades enormes. Entonces, yo soy confeccionista de ropa deportiva. Conozco a mis competidores, ¿cierto? Y son mis amigos. Entonces les digo, oye, unámonos esto. Porque lo que nos venden a 10 soles lo vas a conseguir a un solo. Nos arriesgamos, nos arriesgamos. Y pues siempre estamos buscando proveedores. ¿Qué más dentro del mercado local? ¿Qué puede ser? Que puede ser de que alguien que vendía esas telas en Arequipa, pues está en necesidad. O ya quiere cambiar de giro. Así que está rematando su mercadería al costo. Como yo he estado al tanto todos los días, encontré ese detalle. Y si es que, de acuerdo a mis tendencias de mercado, ¿no? Ok, a mis tendencias. Veo de que en producción van a necesitar ese material. Me anticipo, ¿no? Coordino con presupuesto, con la edad financiera y compro eso. Conseguí un precio increíble. Es decir, tengo que estar siempre buscando proveedores competitivos. Mi mundo es las compras. Así que en ese escenario tengo que aprovechar lo mejor. Lo más conveniente para los objetivos de la empresa. Es dinámica. La labor es muy dinámica. Es más, no se trabaja en oficina. Se trabaja afuera. Adquirir materiales con la calidad adecuada para los fines que se destinan. Suele suceder a veces que por querer conseguir lo más barato, me sale una calidad de oficina. Y la producción se me da. Entonces, tengo que relacionar con calidad, precio, entrega, eficiencia en la entrega, etcétera. Tengo que evaluar esos indicadores. A veces, no es bueno, no es recomendable que solo se vayan por un indicador. Es la mejor calidad y no voy a encontrar más. Así que a ojo cerrado compro. Y qué tal si el precio era malo, qué tal si el producto estaba vencido, qué sé yo. Bastante esto. ¿Ya? Luego, conseguir, es lo que había dicho. No hay que ver esta relación calidad-precio. Aquí estamos. Conseguir la mejor relación calidad-precio. Luego, las entregas a tiempo. Conseguir los suministros a tiempo. O acuérdense, que a veces, el requerimiento que llega tarde ya no sirve. ¿Ya? El requerimiento que llega tarde ya no sirve. Entonces, todo tiene su momento. Tiene que saber, el jefe de compras tiene que saber el proceso de producción. Puede decir, por ejemplo, las etiquetas finales. ¿Ok? Recién van a fabricar, van a empezar el proceso de fabricación de esas prendas. Y yo, jefe de compras, estoy preocupado por comprar las etiquetas. Y estoy descuidando lo urgente, la tela, por ejemplo. Entonces, ya sé que esas etiquetas lo ponen, no sé, en el cuarto, en el quinto proceso. Así que voy a tener tiempo todavía para conseguir. Es decir, tiene que llegar a tiempo. Por ejemplo, ni antes, ni después. Antes, ¿por qué no? Porque van a estar almacenando por gusto, van a requerir espacio, necesita cuidado, etc. Después, ¿por qué no? Porque ya malogró el proceso de producción. Ya cortó, interrumpió el ciclo productivo. Entonces, todo tiene que ser a tiempo. ¿Ya? En los de producción, felices es que llega tarde, ¿no? Yo estoy en producción en el taller, y yo solicito telas, y no llega telas hoy día. Con quien me presente al trabajo, me van a pagar. Y estoy sentado ahí esperando telas. ¿Se encuentran? Pero ahí el de compras tiene, digamos, tiene responsabilidad. Luego, mantener los inventarios al mínimo. Para que haya ese flujo constante de materiales a entregar al área de producción, el almacén debe tener, pues, un stock mínimo, ¿no? Por lo menos debe tener tanto en almacén. A ver, hay otra información respecto a que no se escucha bien. La otra explicación es de que la señal del que no escucha bien, pues, no es la adecuada. ¿Ya? Entonces, eso ya, pues, ¿cómo se soluciona? Hay que esperar, ¿no? ¿Cómo es cíclico esa señal? A veces va bien, etcétera. Entonces, hay que esperar. A mí me preocuparía mucho si es que nadie me escucha bien. Ahí sí el problema sería de mi señal, de mi equipo, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo tengo presente, esa información. Pero ojalá, pues, se solucione, ¿ya? Alternativas, les dije, ¿no? Pueden aumentar el volumen de su parlante, pueden utilizar audífonos auriculares, etcétera. ¿Ya? Porque aquí yo estoy con un volumen lo suficientemente alto. Que si lo aumento más, de repente algunos ya van a tener que decir que se está muy fuerte. ¿Ya? Entonces, ayúdenme en ese sentido, ¿ya? Vamos a seguir. Conseguir materiales estándar. ¿Qué significa? Significa de que a veces, por querer conseguir un material de alta calidad, estoy desperdiciando precios. El mercado no lo va a reconocer. Entonces, ¿qué va a pasar si es que yo consigo de alta calidad el material? Pues, mis costos van a ser altos y, por lo tanto, mi precio de venta va a ser alto. Y puede ser de que el mercado ya no lo compre. Entonces, tengo que estar ahí hasta. ¿Qué calidad puede ser? Ya, de tal manera que no pierda. Luego, colaborar con las demás áreas de la empresa. Eso lo hicimos varias veces, ¿no? Siempre tiene que estar en coordinación con las demás áreas para que todo sea eficiente. Otra idea, para continuar aquí, tenemos esto, ¿no? La necesidad de aprovisionar es una consecuencia de la organización del almacén. La producción y la demanda. ¿Qué significa eso? De que todo se basa, todo está basado ¿en qué? En esa organización. En esa coordinación. Entre el almacén, el taller o la producción y ventas. Yo tengo que relacionar tres cosas. ¿Ya? Yo soy jefe de compras y me encargo de todos los, de todas las materias primas, obviamente. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tres frentes. ¿Cómo está mi almacén? ¿Qué es lo que pide producción? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cómo es que está vendiéndose? Entonces, almacén, producción y demanda. ¿Ya? ¿En qué casos es necesario almacenar? ¿En qué casos es necesario almacenar? Es decir, situaciones que obligan a la empresa a aprovisionar el almacén. A veces no es necesario tener almacén. Si es que el aprovisionamiento es muy eficiente, no es necesario. Imagínense. Yo para tener almacén necesito un espacio. ¿No? Ese espacio ya tiene un costo. ¿No? ¿Qué más? Energía eléctrica, limpieza, vigilancia. El almacenero, su remuneración, su seguro, sus gratificaciones, sus vacaciones, su computadora, sus hojas, su lapicero, su impresora, etcétera, etcétera. ¿Ve? Todo lo que me cuesta tener un almacén. Oye, ¿y qué tal si no tengo almacén? ¿Me arriesgo? Si es que yo tengo un proceso de aprovisionamiento eficiente, puedo suscribir eléctrico. ¿Ya? Hay empresas grandes que a su proveedor le dicen, pon tu almacén en mi negocio. Y al personal tú te lo pagas, ¿cierto? Lo único que cuando salga de producción en mi empresa, yo voy a tu establecimiento y salgo como si fuera mi almacén. Te conviene porque te voy a comprar por cantidades. Ese gerente, ¿qué ha hecho? Ha eliminado el almacén de la empresa. Ha reducido tremendamente sus costos. ¿Ve? O sea, uno tiene que ver cómo es que hay que conseguir los, digamos, los costos menores para la empresa. No tiene que ver. Entonces, pero de todas maneras, ¿en qué casos se necesita almacenar? Es decir, tener en almacén stocks, ¿no? Primero, cuando la fabricación se realiza en cadena y los suministradores se encuentran lejos. Cuando yo tengo a mi proveedor lejos, ¿qué implica? En que yo haga el pedido, en que me reúnan, me embarquen, me trasladen, me entreguen, etcétera, va a variar un tiempo. ¿Y qué tal si ese tiempo hace de que producción paralice? ¿En qué casos también tengo que tener mi almacén? Cuando la producción no para. Se realiza en cadena, constante. La producción no para. Hay empresas, por ejemplo, las fundiciones, que si apagan el horno, hasta que otra vez lo prenda y alcance la temperatura alta, mínima que se necesita. Tiene que pasar, no sé, dos semanas, un mes, etcétera, sin la quina, sin trabajar, sin producir, solo porque hay que esperar que caliente el horno. Entonces, fíjense en la fábrica de cemento, que paren todo. Ahí sí es producción constante, producción continua. En ese caso, tiene que tener sus almacenes bien subjetivos, porque no puede parar nada. Ya está acabándose el almacén, ya está trayéndole lo que necesita, lo que van a estar después, etcétera. Constante. En ese caso, necesitamos tener almacén. Inevitablemente. O también, en otro caso, cuando los proveedores o suministradores se encuentran lejos. Otra razón es esta, ¿no? Cuando la fabricación es estacional y la demanda constante por estaciones, a veces, digamos, se necesita, estos días están, si alguien es trome en costura, pues están necesitando, ¿no? Bastantes costureros, porque hay una demanda de mascarillas de tela compradas por el Estado para los estudiantes, etcétera, por millones, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Yo contrato, digamos, a la semana, voy a entregar, no sé, 15 mil mascarillas. La tela para 15 mil donde consigo, en este momento. Si espero un día, un día de producción estoy perdiendo. Y se me quedan solo seis días, he dicho que en siete días se encuentro. Es decir, necesito tener almacén. En esas circunstancias. ¿Qué más? Cuando la fabricación se realiza en cadena, pero la demanda es irregular o estacional. La fabricación es en cadena, proceso uno, proceso dos, proceso tres, es largo. Pero las ventas van a ser estacionales y regulares cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué sucede si es que yo paralizo producción? Sucede que cuando me pido, a ver, alguien está, alguien quiere hacer uso de la palabra. Maricielo, creo. Maricielo Montoya. Bueno. Ya. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ya, de que cuando es estacional, pues de todas maneras uno tiene que, tiene que ver eso, ¿no? Y por lo tanto va a necesitar el almacén. Y en este caso vamos a ver, este, la siguiente situación. Cuando los centros de producción están muy alejados de los puntos de consumo para no encarecer los costos. Esto es ya almacén de productos terminados. Es decir, mi fábrica, digamos, está en, qué sé yo, mi fábrica está en la selva. Yo vendo en Arequipa. Entonces, desde la selva trasladar hasta Arequipa va a demorar, así que en mi almacén de productos terminados debe haber una, digamos, un stock. Por lo tanto, necesito ese almacén. Ya, en el caso de ventas, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos hablando de gestión de compras, ¿no? ¿Ok? Estamos. Entonces, ahora vamos a hacer una sorpresita aquí. A ver, permítanme. Ya está. Va uno y va dos. Listo. Ya, lo que hice es la segunda, el segundo control de asistencia y aparece tres, seis, siete, ocho, nueve estudiantes ya presentes. Fíjense. Por no tener la cámara lista, excepto. Profesor. Ya hice, ya, ya no hay peros. Dos veces en clase. Me está tomando en cuenta, profesor. Leidy, ya vimos. Acabo de decir, por eso escucha, Leidy, no te desesperes. Acabo de decir, excepto tal. Ya, entonces, ten en cuenta. Insisto, su asistencia. Ahora, ya está. Seguimos. A ver. Para tomar una decisión de comprar, pues hay que responder algunas preguntas, ¿no? Aunque parecen obvias, pero hay que tenerlas en cuenta. Dice, las decisiones fundamentales en el área o departamento de compras están dirigidas a dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿no? Primero, ¿dónde comprar? Eso es obvio. Primero, pues, tengo que saber dónde comprar. Y, ¿cómo comprar? ¿Qué significa? Al crédito, al contado, al por mayor, al por menor, entrega en partes, entrega total. Al, ¿cómo? ¿A quién comprar? Proveedor. Tengo que elegir a quién comprar. Tengo que elegir a mi caserito, ¿cierto? Ya está. ¿En qué condiciones? Lo que había dicho hace rato, ¿no? ¿En qué condiciones comprar? Al contado. Bueno, una cosa es al contado con transferencia de cuenta, otra cosa es al contado en efectivo, ¿cierto? Y así, ¿no? A pesar de que hay que ver las normas de bancarización, etcétera. ¿Ok? Pero igual. Una cosa es un crédito, digamos, a dos días, a tres, a cinco, otra cosa es a quince, a treinta, a sesenta días, etcétera. ¿Se dan cuenta? Otra cosa es, por ejemplo, comprar en moneda extranjera, en moneda nacional. Es decir, son bastantes cosas. Entonces, eso se refiere a las condiciones, ¿no? Luego vamos a tener en cuenta. Ya. Esta idea dice, en relación, pero, 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 en relación con la decisión de compras, existe cuatro indicadores, ¿no? Que resultan, estos son, precio, calidad, condiciones de pago, plazo, entera. Nunca olviden esta, estos cuatro indicadores, ¿ya? Estos cuatro. Y vamos a analizar uno por uno. Cada vez que queramos, tengamos la necesidad de comprar, tenemos que ver precio, calidad, condiciones de pago y plazos de entrega, analizar en conjunto. Porque puede ser que un proveedor me ofrezca el mejor precio, pero no tan buena calidad. Puede ser que otro me ofrezca una buena calidad, pero no tan buen precio. O puede ser que otro me ofrezca buen precio, buena calidad, pero las condiciones de pago yo no estoy en posibilidades de realizarlo. Ya, puede ser que otra empresa me ofrezca buen precio, buena calidad, buenas condiciones de pago, pero los plazos de entrega no me convencen, me dicen que te vas a entregar cada fin de mes, por decir, lo que necesito hoy día, me van a decir, te podemos entregar, digamos, hoy día es 16, el 26 te podemos entregar. O sea, yo digo, 10 días para esa producción, por más buen precio que sea, buena calidad, buenas condiciones, no lo cambian. Entonces hay que relacionar estos indicadores, ¿ya? Tengan en cuenta siempre eso, no hay que enceguecerse con un indicador. Por el precio sabemos que es, pues, el monto dinerario que pagamos por algo. Precio total, incluido tributos, total, total. Por eso se llama precio. Una cosa es precio, otra cosa es valor, ¿ya? Dice, cabe decir que este debe estar claramente definido. El precio debe estar claramente definido. Debe tener un precio unitario. Y debe incluir toda clase de conceptos de transporte, manipulación, etcétera, etcétera. Porque suelen decirnos, el precio cuesta tarde. Entonces me lo entrega en domicilio, ah, pues, con delivery y más sería tal cosa. Y me lo ingresa al almacenado, pues, con estivaje, todo también. Tengo que contratar cargadores y me sale más. Entonces, al final, lo que me parece un precio atractivo, me resultó ser altísimo. Entonces, cuando hablamos de precios, nosotros hablamos a todo costo, incluido todo. Recién tengo ese precio como buen indicador. Más detalles respecto a precios, decimos, existen productos que por su especial naturaleza o destino, no los consideran. ¿Ya? Hay productos donde, pues, a veces no hay transporte, no hay manipulación, etcétera. Y especialmente, sobre todo, aquellos que son de importación. Cuando es de importación, pues, el transporte ya sabemos si es que va a llegar por avión o va a llegar por barco, ya sabemos cuánto va a demorar. Ahí ya no hay nada, no hay opciones. Es el mismo barco, no hay otra opción. ¿No? Debiendo, dice, detallarse en ese caso conceptos tales como seguros, impuestos, recepción, etcétera. Cuando se trata de esa importación, el ejemplo de un barco, etcétera, en vez de estar buscando, digamos, la manipulación, el transporte, etcétera, yo voy a preocuparme más por el seguro, por los impuestos y por la recepción. ¿Ven? Son criterios diferentes. Pero el seguro tiene un costo, influye en el precio. Los impuestos implican un monto de dinero. Tiene incidencia en el precio. La recepción igual, ¿no? Hay que contratar a un agente de aduanas, tiene que desaduanar, estivar, desestivar. Etcétera, etcétera. Entonces, va a tener una implicancia en el precio. Ya, entonces, para cuando hablamos de precio, tenemos que hablar de todo esto. No solamente cuánto cuesta, y eso es todo. Así como lo solemos decir, nosotros como consumidores finales, nos importa el precio. Pero cuando es en producción, fíjense. A nivel local, transporte, manipulación, envases, embalajes, etcétera, ¿no? Estivaje, desestivaje, etcétera. Pero cuando es importación, ajá. Seguros, impuestos, transporte, agente de aduanas, etcétera, etcétera. Son otros indicadores que van a tener incidencia en el precio. Entonces, un profesor, uno tiene que saber todo eso. Eso sí, si es que eres jefe de compras de una empresa cuya materia prima se importa, también se tome en eso para determinar tus costes, el precio. Luego, el otro indicador. Respecto al precio, ¿cómo decidimos? En función al precio, ¿cómo tomamos la decisión de comprar? En función al precio, decisiones de compra. El texto dice así, luego lo vamos a explicar. Desde luego, el objetivo no es comprar lo más barato posible. Aunque, ojo, como consumidores, el factor decisivo para la compra, en muchos casos, es el precio. A nosotros, siempre nos llama la atención algo que tiene un precio atractivo. Es más, a veces, incluso cuando no lo necesitamos, voy al mall y estoy de paseo y por ahí encuentro, no sé, zapatillas a menor de precio, a mitad de precio. Yo no he ido a comprar zapatillas, pero siento que llevo a casa con un par de zapatillas compradas. ¿Y por qué? Precio, me pareció atractivo. Estaba en oferta. Entonces, hay que deshacerse de esa idea. Cuando es una cuestión empresarial, no. Por eso dice, desde luego, que el objetivo no es comprar lo más barato posible. O sea, solamente el precio no. Hay que tener en cuenta otros indicadores. Por ejemplo, acá dice, sino optimizar en su conjunto los indicadores de precio, calidad y servicio. Hay que haber reconexiones de pago y plazo de entrega. Ahora, en función de la posición de la empresa en el mercado, la negociación será de una u otra forma, claro. ¿Cómo negocio un precio atractivo? A ver, si me dicen, el precio es, qué sé yo, 100. Entonces, yo le digo, descuento. Me dicen, no. Ah, pues es 100. ¿Y si te compro por mayor? Ah, pues si es por mayor, te voy a descontar tanto. Yo estoy encontrando un descuento. Y si te pago al contado, pares. ¿Ya? Precio. Cuidado, son otras cosas que hay que me dan para obtener el mejor precio. ¿Ya? A veces el proveedor dice, hasta tanto te lo desea, pero yo saco mis otras cartas. ¿Ya? Entonces, no solo es decir cuál es el monto, sino para obtener el mejor precio, hay que ver estos aspectos que estoy comentando. ¿Ya? Por eso dice, en función de la posición de la empresa, en el mercado. La negociación será de una u otra forma. Se puede lograr que descuentos por cantidad. Entonces, ¿qué tal si te compro por cantidad? Hasta en el vendedor, ¿no? En ropa. Yo quiero, no sé, calcetines, ¿no? ¿Cuánto está? Bueno, 20 soles es blancastro, no sé. Y, ¿y a cómo está la docena? ¿Ah? Ah, pues por docena te sale a 15 soles. Ok, dame un cuarto, ¿visto? ¿Eh? O sea, ya me ahorré un par de calcetines y me salió gratis, ¿eh? Por trabajar en función a cantidad. ¿No? Dice, y otras formas de revisión dependiendo de los tipos de contrato establecidos. Otra cosa, la forma de pago puede afectar seriamente el precio. Porque una cosa es que me diga, cuesta 100 soles, digo, ok, ya, pues no puedes descontrar más, listo. Te voy a pagar a 15. ¿Eh? O sea, ya lo estoy viendo. Te voy a pagar los 100. ¿He ganado en precio? Si es que me acepta, está bien, sí. Sí, porque los 100 que yo podría pagar hoy día, tenía que pagar, lo voy a utilizar por 15 días más, o por 14 días más. O sea, el dinero que iba a pagarlo, lo voy a trabajar, como dice. ¿Ven? Estoy ganando. ¿Se dan cuenta? Dice, ya que un pago aplazado es como si el proveedor estuviese financiando al comprador, claro. Yo estoy trabajando con su dinero. Tenga en cuenta eso. Luego, vamos a ver. Seguimos. De esto, hay que revisarlo, porque básicamente va a ser ideas que hemos compartido, probablemente esto último que no esté. Cuando se trata de compras a plazo, ese plazo tiene que ser fiable, cuidado. Si no es fiable, nos vemos obligados, dice, a mantener un mayor nivel de inventario y de seguridad. Ya, o sea, cuidado. Cuando nosotros compramos al crédito, a veces en el camino suelen suceder algunas cosas. Por ejemplo, si yo le digo, te voy a pagar posteriormente, puede ser que el proveedor me diga, pues, te entrego por partes. Y también, ¿no? Si es que me dicen por partes, entonces, en plazos, pues, hay que ver la evolución de nuestra demanda, ¿no? De todas maneras, con qué, en qué medida va a necesitar producción estos, estos materiales. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, el otro indicador es el plazo de entrega, ¿ya? El plazo de entrega. Es importante, por supuesto, es decisivo. ¿Qué entendemos? Dice, viene determinado por la manera en que el aprovisionamiento interactúa con el resto de la empresa y los kilómetros proveedores. ¿Ya? El plazo de entrega es importante. Insisto, puede ser que está buen precio, buena calidad, etcétera, pero, ¿qué tal si me fallan en la entrega? Me paralizan producción. Quedo mal con el cliente. Al cliente le había dicho que lo voy a entregar en tal día. Pero como retrasó producción, voy a tener que postergar esa entrega. Quedo mal con el cliente. La empresa se complica. Simplemente por una mala decisión en el área de compra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es necesario? Dice, el planificador, abre aquí, de materiales, determina la necesidad de comprar y le notifica a compras. El que planifica, ¿no? Calcula, determina, especifica la necesidad de compra. Pero él no decide, ¿no? Tiene que enviarle al área de compras. Luego, el comprador prepara una orden y compra y le envía al proveedor adecuado. Es decir, el área de compras, pues, al ver esa solicitud, el planificador, ¿cierto? Esa comunicación. Se prepara, pues, una orden de compra. Y le envía al proveedor adecuado. Está pasando el tiempo. Luego dice, si el proveedor puede satisfacer el pedido en las condiciones especificadas, responde con la aceptación del pedido. En caso contrario, puede enviar propuestas de modificación de fecha y cantidad, ¿sí? Entonces, llega mi orden de compra al proveedor y el proveedor, si es que tienen almacén, pues, inmediatamente afirmen mi pedido. Pero si es que no tienen almacén, ¿qué pasa? Puede enviarme otra propuesta, me diga, no tengo almacén, pero te lo consigo para mañana, para pasar mañana, para otra semana, etc. Entonces, va a modificar las fechas y va, puede ser que modifique hasta las cantidades. Va pasando el tiempo. El plazo se va ampliando. Luego, todo parece funcionar correctamente, aun cuando podría ocurrir que el proveedor intentase prometer plazos que luego no podía cumplir. Es decir, cuando me dice, te voy a entregar tal fecha, etc., y evalúo y digo, ya sea justo, estamos ya en el borde del precipicio. Estamos ya en la cuerda floja, pero funciona todavía. Así que lo acepto. Cierro trato. Pero qué tal si ese proveedor que confiaba de que a su vez su proveedor le entregara en determinado tiempo, no le entrega, retrasa su entrega a mi empresa, la empresa retrasa su producción, retrasa la entrega al cliente, etc., es todo un día. Entonces, el plazo de entrega, volvemos aquí arriba, es decisión. Es extremadamente, es muy importante. Ya tengan en cuenta eso, por favor, no lo pierdan de vista. Ya, a veces con promesas, uno se va a dormir tranquilo, pero al día siguiente se despierta en una pesadilla. Es terrible, estar en esa situación es terrible. Ahora, ¿qué pasa cuando hay problemas en la entrega? Se genera, pues, una crisis, ¿no? Es decir, la crisis reflejada en el plazo de entrega. ¿Cómo es eso de que se genera una crisis? Así, ¿ok? Primero, la acumulación de stocks, dice aquí, la acumulación de stocks, introduce ruido en la comunicación de necesidades. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay almacenado en exceso? Hay complicaciones, ¿no? A veces no hay espacio para almacenar, a veces se reducen los espacios de transitabilidad, a veces es complicado retirar los otros bienes y han al espacio correcto, adecuado para manipular un caos. Nueve, los mensajes, dice aquí, los mensajes importantes le llegan al proveedor en forma de reclamos, con el sentido de si recibirá un nuevo pedido. ¿Ok? Cuando hay demor en el plazo de entrega, yo, comprador, ¿qué hago? A mi proveedor, le adoro del cuello, ¿cierto? Le reclamo, protesto, levanto la voz, le pongo cara de palo, ¿cierto? ¿Ok? Y ese proveedor, ¿qué piensa? Ya piensa de que nunca más le voy a comprar. Ya está preocupado. Entonces, ya la relación se desquebra. Totalmente. ¿Ya? Entonces, cuidado, todo lo que puede causar ese retraso en el plazo de entrega. ¿Qué más? Existe un impredecible futuro y una demanda incierta. Claro, cuando ya no estamos, digamos, trabajando tranquilamente con el proveedor, ya pues todo se vuelve incierto. Ya no se puede predecir qué va a pasar en el futuro. Ya no confiamos el uno y el otro. Y por lo tanto, ¿qué puede suceder? No se justifican nuevas inversiones en tecnología, lo que hace que aumente los dead times. Los dead times significa tiempo muerto. ¿Ya? Tiempo de paralización. Después, revisión exhaustiva de las entregas del proveedor. ¿Por qué tengo que revisar exhaustivamente las entregas del proveedor? Porque, caso contrario, aumenta la labor al departamento de calidad. ¿Qué puede suceder? Por cumplir el proveedor, puede reducir su calidad, puede cambiar las características, el producto, etc. A veces, en almacén suele suceder así, los proveedores, ¿no? Digamos que es este, qué sé yo, es un, a ver, qué material puedo comprar. Puedo comprar pegamento de una, 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 una carpintería, para una carpintería. Entonces, al proveedor le compro en cantidad, el proveedor me dice, no tengo. Pero hace el milagro, le digo, entonces mi proveedor, sabes, etc., no, te compro en cantidad. Y puede ser que yo me vaya a la competencia. ¿Qué hace ese proveedor? Probablemente tenga hasta, hasta pegamentos un tanto vencidos. Y puede ser que me lo entregue eso, ¿no? Por, entre comillas, por cumplir. Entonces, pues, va a afectar a la calidad de mi producción. Entonces, cuando hay desconfianza, ya tengo que estar revisando todo. Se complica. ¿Por dónde empezó esa complicación? En que, no sé, no eran los plazos de entrega adecuados. Hubo retrasos, etc. Entonces, ya, ya todo, todo lo que hemos avanzado, pues, vuelve a foja cero. El otro criterio es los proveedores. Entonces, ¿cómo elegimos? ¿Cuál proveedor es el mejor proveedor? El que más conviene a los intereses de la empresa. A ver, si, por ejemplo, yo les digo, les planteo una situación. Les digo, ustedes, a ver, ¿qué es lo que normalmente compramos con cierta regularidad? A ver, necesitamos comprar en casa. Profe, el pan. Ya, el pan. Muy bien. Ok, listo. Entonces, ¿cómo eligen? ¿Qué criterio utilizan para decidir a quién le compran el pan? La cercanía. Ya la tienda está al frente de mi casa. ¿Qué más? Porque está al frente, ahí compro el pan. A ojo cerrado. ¿Por qué se adquiere lo trae? O sea, el que lo voy a comprar. Si lo trae más temprano que otros. El plazo de entrega, ¿eh? ¿Qué más? El precio. El pan va a ser el mismo precio, casi. Salvo que vayas al horno, ¿no? El pan. Depende cómo lo hacen. El pan. La calidad. ¿Cierto? La hora de entrega, profe. Claro, ya había dicho su compañera, ¿no? El plazo, ¿no? A qué hora, a qué hora llega, etcétera, ¿no? Si es que... Profe, que esté fresquito el pan. Calidad, ¿te das cuenta? Calidad. Porque puede ser que me traiga pan de ayer, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Ve? Nosotros tenemos criterios para elegir nuestros proveedores, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestros criterios para elegir a quién comprar. Lo mismo sucede con las empresas. Tienen que... Ustedes... La empresa que compra el comprador tiene criterios para seleccionar a sus proveedores. ¿Y quién es ese el que decide esos criterios? El jefe de compra. ¿En base a qué? ¿A su capricho? No. En base a la función de la empresa. Igual. Yo digo, por ejemplo, a mí me gusta comprar esos panes de manteca. ¿Por qué? Porque les gusta a mis hijos. Imagínense. Hasta ese criterio utiliza. ¿Ve? Entonces, lo mismo sucede en las organizaciones, no en las empresas. Entonces, ya ustedes me han dicho algunas pautas de qué hace, qué criterios se utilizan para seleccionar a los proveedores. Y vamos a revisar ese tema. Y muy bien por su intervención. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver. Sí, cuando decimos del ejemplo de pan, cuando decimos que esté rico, que esté fresco, etcétera, estamos hablando de la calidad. ¿Ya? Luego. Entonces, vamos a revisar este texto. Dice, una actividad básica de la función de compras es la búsqueda y la selección de esto. De proveedores. De proveedores. Ya dice, esta función, se entiende, constituye la función de buscar y elegir proveedores, constituye una de las actividades más importantes dentro de la función de compras. ¿Y por qué? Porque el objetivo es lograr una calificación de los proveedores en función de su capacidad de respuesta frente a nuestra empresa. Es decir, tiene que responder a los requerimientos de nuestra empresa. Que sea de buen precio, de buena calidad, el plazo de entrega adecuado, etcétera. Y eso, esos criterios constituyen que recién un punto de partida para las futuras relaciones comerciales. Es la primera. Y con cierta desconfianza, etcétera, con cierta seriedad, todavía hacemos las primeras compras. Las primeras relaciones comerciales con ese proveedor. Entonces, seleccionar ese proveedor nos va a exigir que utilizar ciertos criterios. ¿Y qué criterios? Las que corresponden a la empresa. Así como dijimos, ¿qué criterios utiliza para comprar el pan? Cada uno, cada familia tiene criterios diferentes. A ver, digamos, en mi caso. A ver, al frente de mi casa hay una tienda. En la siguiente esquina hay un horno. En la tienda compramos a cinco panes por un solo. En el horno nos ofrecen a seis panes por un solo. Entonces, hay vecinos que van al horno. ¿Por qué? Porque consiguen seis panes. Ese es criterio. ¿Y yo por qué no voy? Porque tempranito me parece lejos y el viento viene de ese lado. Puede complicar mi salud. Estoy utilizando este criterio. Cada uno utiliza un criterio de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a sus objetivos. Eso sucede con la empresa. Entonces, no solo es comprar simplemente por un factor. Si no, son varios los factores que hay que considerar. Como la selección del proveedor implica hacer un estudio, ¿no? Entonces, decimos aquí que ese estudio debe abarcar, dice, algunas fases, ¿no? Algunas etapas, paso a paso. Es un procedimiento, ¿no? Ordenadamente cada paso. Paso uno. Definición de las necesidades en términos cualitativos y cuantitativos. Claro. Primero, antes de salir a buscar proveedores, tengo que tener claro, yo comprador, futuro comprador, tengo que tener claro de qué calidad necesite el producto y en qué cantidad. Tengo que tener claro. Porque si no tengo claro eso, voy, pues, sin nada, ¿cierto? Desarmado voy al mercado. Entonces, el primer paso es definir términos, las necesidades en términos cualitativos y cuantitativos. Calitativos de calidad, cuantitativos de cantidad. Y listo. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Lo siguiente. Producción del artículo. Una vez que he definido la necesidad, se inicia, dice, la investigación sobre la fabricación del producto en cuestión, haciendo en función de los ciencias. Es decir, el segundo paso es la producción de ese artículo. ¿En función a qué? ¿En función a qué? Materias primas que componen el producto. Es decir, como yo ya sé qué voy a producir, ¿cierto? Entonces, tengo que saber primero, ¿qué materias, de qué materias primas está compuesto esa producción que planifico realizar? Quiero hacer sillas de madera, o sea, ya sé qué materias primas voy a necesitar de la silla. Materia prima, pues, madera. ¿Qué más? Nada más. Porque el otro ya no va a ser tan materia prima, ¿no? Va a ser gastos indirectos, que clavos, que pegamento, que lija, etcétera. No se puede identificar específicamente en el producto, así que no se considera materia prima directa. Entonces, tengo que saber todo lo que voy a necesitar. ¿De qué está compuesto ese producto? Esas sillas que quiero hacer una fabricación. Entonces, vamos por paso. Primero, en términos cualitativos y cuantitativos. ¿De qué calidad necesito? Yo voy a hacer esas sillas. ¿De qué calidad? ¿Qué madera necesito? ¿Necesito tornillo? ¿Necesito ser brillo? ¿Y en cantidad cuántos pies necesito? ¿No? Y luego, voy a ver, aparte de esa madera, ¿qué más necesito para hacer las sillas? ¿Ya? ¿El método de producción es importante conocer? Sí, cuidado. Método de producción existente para entender las diversas calidades. ¿Ya? Porque, fíjense, una cosa es hacer esas sillas artesanalmente, otra cosa es totalmente, digamos, automatizado, es decir, puras máquinas. Los trabajadores están nomás aplicando botones, nada más, automatizar el proceso. Otra cosa es tener el proceso combinado, manual y automatizado. Ese método de producción es importante. ¿Ya? Luego, ¿qué más tengo que saber? Averiguar precios que hay en el mercado. En el mercado, más o menos, ¿a cómo está ese pie de tornillo? Por ejemplo, ¿a cómo está el kilo de clavos, digamos, de privada inmensa, por decirlo? Pues tengo que tener esos precios estándares, ¿no? ¿Cómo va en el mercado? Porque va a ser igual, de la misma calidad va a ser casi el mismo precio. Pero aunque así sea 10 céntimos de diferencia, en cantidades se va a reflejar que el ahorro es bastante. ¿No? Luego, el análisis dice a medio y largo plazo de la evolución del artículo. ¿Por qué? Porque suele suceder, porque anteriormente había clavos, ¿cierto? Después hay tornillos. Hay tornillos de unos hilos tan finos que hasta poner al tope tengo que dar muchas vueltas. Tantos tornillos tipo X-Packs, de esos que tienen largos. Entonces, cinco vueltas ya entraste al fondo. ¿Por qué? Va evolucionando, ¿verdad? A veces necesito un pernito, pues, en que ajustar de un lado y de otro lado agarrarlo, etcétera. Pero aparecen unos clavos que al momento de ingresar se produce una traba. O sea, no necesito tener un pernillo recién. Y van evolucionando los productos. Y esa evolución generalmente apunta a reducir costos, de todas maneras. Entonces hay que tener en cuenta. Entonces, fíjense, todo ese proceso. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? El consumo y la distribución del producto. ¿En qué medida se consume el producto terminado? O sea, ¿cada cuánto tiempo vendo? ¿Con qué frecuencia vendo? ¿Por qué? Si no vendo nada, pues, no voy a producir nada. Mejor cierro mi taller. Y si cierro mi taller, ¿para qué quiero área de compras? Le doy vacaciones. Entonces, ¿es necesario saber también con qué frecuencia se vende? Que el de compras tiene que saber cómo, qué ocurre en el área de venta. Sí. Eso no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? ¿Para qué se produce? Para vender. Si no vende, la producción se va a almacenar, se va a estoquear. Y no haber sitio. ¿Qué hacemos? Cuando hay, acuérdense, a mayor oferta, ¿qué pasa en el mercado? Los precios bajan. Entonces, yo tengo un sobrestock, mi competidor tiene un sobrestock. Los dos queremos vender. ¿Qué hacemos? Bajamos nuestros precios. Y nuestras expectativas de utilidad se disminuyeron. Fíjense todos esos resultados que podría haber de esos elementos que no están bien considerados. O sea, uno debe tener toda esa visión. Y, ojo, si es que usted, uno, todos ustedes, en su trabajo, van y dicen esos aspectos, señor, me parece que por ventas no está viendo. Por acá, por producción hay que ver esto, etcétera. Y a el dueño les va a mirar con otros ojos, ¿no? Ya lo decía, este señor, está ahí de vendedor, que esté de gerente. Aunque esté, está de ayudante, que ya, que hacienda a qué, ya, porque tiene esa visión. Ya, entonces, por eso es necesario revisar todos estos detalles. Para ser competitivos, hay que conocer más cosas de lo que uno, en teoría, piensa que debe saber. Más cosas. Ya. Ahora vemos, dice, precios. Vamos a ponerlo así. Precios también tienen que saber, ¿no? Sobre todo, su evolución histórica, tendencias, fluctuaciones y causas que lo generan. ¿Es necesario tener toda esa información? O sea, precios, sí. Porque aunque no lo crean en un mercado competitivo, los precios a veces suben, a veces bajan. Yo sé, por ejemplo, de que si quiero comprar sandía ahora, 16 de abril, no va a ser el precio que yo pagaba, digamos, en febrero. En febrero yo pagaba 60 centavos. Ahora seguro que el precio menor ya está un sol. ¿A qué se debe eso? Pues ya pasó la temporada de producción, pues ya bajó la producción. Entonces la oferta ha disminuido. Pero la demanda sigue igual. ¿Qué pasa? Subo el precio. Entonces tengo que, para planificar, tengo que manejar esa información para tomar las decisiones correctas. ¿No? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Las presentaciones, dice, costos de transporte y embalajes. Porque una cosa es que yo voy al proveedor y quiero un precio excelente. Y cuando le digo, ok, me lo dejas en esta dirección. O me dice, ok, me lo deja, después me envía una factura. Por transporte de los productos que ha comprado en una factura. Pero si usted me ha hecho el precio, pero el precio aquí en mi almacén, usted me ha pedido que se lo trasladen. Yo con gusto se lo he trasladado, pero eso cuesta. Hay que decir que esa es mi factura. ¿Qué hace? Pues les aumenta el costo. ¿Qué significa? Les va a reducir la utilidad. ¿No? Luego, los aspectos legales también hay que tener en cuenta. ¿Qué aspectos legales? Hay aspectos legales, tributarios, laborales, etc. Hay que tener en cuenta. ¿Qué puede suceder? Imagínense que me diga, oye, ¿sabe que en vez de madera tornillo, ok, justo me llegó caoba? Así que te vende caoba. ¿Tienes caoba? Vende. En mi fábrica se venden mebles de caoba. Al rato, la policía forestal. Inspección a su taller. Ah, tiene caoba. ¿Cuál ha cumplido las normas legales respecto? Porque ya tiene uso restringido. No es uso libre. En Perú. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace permiso? Sí. Pues no tengo. Pues ha cometido esa infracción, su multa está ante, etc. Y decomisamos el resto del material que tiene usted. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Usted ha dicho de que ha hecho el negocio de su vida, ¿no? Ha encontrado caoba, lo que nunca se encuentra. Pero se olvida de los aspectos legales. ¿Ya? Entonces, en compras, cuidado. En compras, cuidado. No es decir, pues, fácil es comprar. No. Luego, ¿qué más respecto a la calificación de estos proveedos para seleccionarlo, no? Dice, esta calificación va a ser progresiva. Es decir, si hoy día me cayó bien conseguir los, no sé, las condiciones más atractivas para los intereses de la empresa, no voy a, entre comillas, enviozarle a ese proveedor. Entonces, poco a poco. Es que a veces escobita nueva va a re bien. Cuando yo voy como primer cliente y me voy como que voy a comprarle, conmigo va a hacer buenos negocios. Entonces, el proveedor me ofrece hasta su alma. Me promete todo. Y al principio hasta me cumple. Escobita nueva va re bien, no se olvida. Pero poco a poco, ya va bajando. Ya se va quitando la máscara. Ya se va sincerando. No era lo que parecía. Entonces, a la primera calificación no dirá, a este proveedor hasta mi muerte. Aunque la calificación de los proveedores será normalmente progresiva, por pasos sucesivos, de modo que, ¿qué? Dice, de modo que en cada caso se profundice cada vez más, pero con menos proveedores. A veces, a veces, al principio se compra aquí, allá, etcétera. Poco a poco, vas calificando y vas descartando algunos. Probablemente en el camino se presenten otros y con mejores perfiles. Al final, poco a poco, después de que pase el tiempo, con el paso del tiempo, pues uno se va a quedar con pocos proveedores. Esa es la idea. ¿Cuáles son los factores claves? Ya reiterativamente hemos dicho y lo vamos a enumerar rápidamente. La calidad de producto, eso es obvio. Fiabilidad de las entregas, que no es valida en las entregas. Porque si no me complica producción. Plazo de entrega tiene que ver eso, ¿no? La continuidad, que sea siempre con la misma calidad, etcétera. La flexibilidad, cuando hay algunos imponderables, que sea flexible. Ok, si por ejemplo, normalmente yo le pagaba los días 16 de cada mes, ¿cierto? Resulta que hoy día no tengo para pagarle y le digo, ¿sabes qué? Mañana, sábado, te pago. Pues no tiene por qué mirarme con el ojo chueco, ¿no? Tiene que ser flexible. Entonces, esa situación. Y viceversa, ¿no? Si es que por ahí me fallé en algo, y ese fallo no me afecta mucho, pues normal. Entonces, hay que tener cierta flexibilidad también. El nivel tecnológico, la capacidad de reacción, los precios, etcétera, ¿no? Esos son, dice, los factores claves para los suministros, ¿no? Esa es la idea. Luego, a ver. Después, una vez que ya tenga eso, el precio, la calidad, el plazo de entrega, ¿cierto? Y las condiciones, ¿qué hago? Ya puedo elegir. No sigue habiendo otros factores. Entonces, ya son subjetivos, es decir, criterios. Por ejemplo, las actitudes de la dirección hacia la satisfacción del cliente. O sea, aparte de que es buen precio, buena calidad, plazo de entrega, preciso, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si ese proveedor tiene una atención al cliente increíble? Entonces, yo, cada vez que voy a comprar, no sé, me recargo de energías, me transformo. Como dicen, me hace el día, no sé, me alegra, etcétera. Entonces, me va a dar gusto ir cada vez más ahí. Importante eso, sí. Imagínense, voy porque tiene buen precio, buena calidad, plazo de entrega, excelente, pero ni me mira, me atiende, ni conversa, ni etcétera, etcétera. Pues para mí va a ser, pues, un diacrucis, pero por esas condiciones nada más, pues tengo que seguir yendo, pero ya estoy buscando otro. Entonces, el proveedor también tiene que ver estos aspectos, actitudes de la dirección hacia la satisfacción del cliente. ¿Qué más? Capacidad para añadir valor al producto a través del servicio. A veces, el servicio, la calidad del servicio a veces no significa un aumento de costo. ¿Qué significa calidad del servicio? Pues, imagínense, de que está ocupado justo cuando yo llego, ¿no? Para hacer el pedido, está ocupado. Me dice, disculpe, señor, este, dos minutos y tengo acá un periódico, ¿no? Una operada, así, 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 así. O tengo estos, vaya viendo estos catálogos, etcétera. O qué sé yo, algo que no me signifique un costo. ¿Ya? Entonces, el servicio es bueno. ¿Eh? Entonces, eso suma, sí. Disponibilidad del sistema de dirección de calidad, dice, en las empresas. ¿Ya? Es otro criterio que hay que tener en cuenta, ¿no? Disponibilidad del sistema de dirección de calidad en las empresas. Es decir, hay empresas que tienen como objetivo principal la calidad. Entonces, se esmeran constantemente, cada vez están mejorando. ¿Vale la pena trabajar con este tipo de empresas? Eso es claro. Imagínense, en el campo personal, tengo un compañero de clase, una compañera de clases que es ordenada, estudiosa, hace 20 trabajos, empieza a caliente, siempre está contenta, etcétera, etcétera. Entonces, ya, obviamente, yo me muero por su sonido. ¿Cierto? ¿Por qué? La calidad llama a la calidad. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Luego, buena, dice, disponibilidad de una estructura de fabricación. ¿Ya? Entonces, en el campo del taller, es decir, del área de producción, pues tiene que haber una buena disponibilidad. A veces había dicho de que yo, jefe de compras, necesito ir a visitar el taller. ¿No? Pero a veces, el taller es, están tan compenetrados, que ellos tienen su forma de hablar, de conducirse, etcétera, etcétera. Pero llega el jefe de personal y todos están en firmas, ¿no? Ya no actúan con naturalidad. Entonces, en ese escenario que va a pasar, de que no me van a proporcionar la información que yo necesito. O si me van a proporcionar, es exactamente lo que le pido, ni más, ni nada más. Pero si es que yo genero un ambiente amigable, etcétera, aparte de la información que he solicitado, me van a dar más información. Y voy a tener más puntos de vista para tomar las mejores decisiones. Es necesario también la estabilidad financiera, sí, pues, porque yo puedo ser un buen jefe de compras, pero qué tal si caja o el área financiera está que hace agua por todo lado. Entonces, yo quiero un precio, un pago y voy y emito la factura del proveedor y se demoran en pagar ellos. O me dicen que no hay dinero, o me dicen que no sabía, o me dicen que el encargado de tal ha salido en comisión, etcétera. Un segundito, por favor. Hola. Sí, buenos días. José Luis, José Luis, buenos días. ¿Con quién te con gusto? Por favor, sí. Qué gusto, qué gusto, buen día. ¿En qué puedo servirla? Sí. Sí, sí, José Luis, no sé por qué dice. Ah, bueno, exacto, no, el ciclo que entré ha sido en el dos mil dieciséis. En Arequipa funcionó el primer ciclo, en el dos mil dieciséis empezó. No, ha sido en el segundo ciclo, en el segundo, en el semestre, debe ser en agosto o septiembre, o julio, o julio por ahí. En la fecha que inició. Sí, o sea, tendríamos que determinar en qué mes y en qué fecha inició las clases, entonces, desde esa fecha. Sí, sí, sí. Universidad San Pedro. USP, San Pedro. Sí, sí, de Perú, de Ancash, el Chimbote. No, no, estuve de a tiempo completo un ciclo, pero como ya se trasladó todo a Lima, entonces se suspendió todo eso. A usted las gracias, doctora. Buen día, que tenga buen día. Bueno, disculpen, una llamada de otra institución. Entonces, había dicho de que a veces la estabilidad financiera es importante porque puede ser de que si el área financiera de mi empresa no es tan eficiente como es mi área, entonces puedo quedar mal con mi proveedor. Si yo pacto unos plazos de pago y resulta que encaja, por decir, no son tan expertos, entonces me complica. Hay que tener en cuenta eso. Homologación por algún organismo, también. ¿Ok? ¿Qué significa eso? De que puede ser que haya proveedores, o sea, las empresas que lo elijo como proveedores, puede ser que estén, pues, este, reconocidos por organismos internacionales. Digamos, que tienen el ISO 9014, por decir, ¿no? O tienen una certificación de que son, es una organización amigable con el medio ambiente, tiene unos certificados, unos reconocimientos, etcétera. Entonces, ese aspecto también suma para elegir al proveedor. ¿Ya? Luego, la capacidad técnica y equipos. Es decir, ¿cómo está su organización? ¿La organización del proveedor, cómo está? ¿Tiene una capacidad técnica que está respaldada por expertos, gobiernos, equipos, etcétera? Sí, eso también suma. ¿Por qué? Porque el servicio que me va a proporcionar, pues, va a ser la mejor. Entonces, estos criterios que no tienen que ver directamente con el precio, calidad del producto, fecha de entrega, etcétera, también son válidos al momento de elegir al proveedor a que consideremos adecuado. ¿Ya? Entonces, no, no olviden esos criterios. A ver. Luego vemos... El proveedor no me cuenta toda la pasión, vida y milagros de su empresa. No me dice todos sus procesos. Yo tampoco le voy a decir... Yo tampoco le voy a decir... El... No se conoce, es también capitalizable. Entonces, no voy a decirlo, tampoco me van a decir. Por eso, no se lo puede copiar y le hace competencia. Para llegar a ese nivel, ese proveedor va a tener que invertir algo. Por eso, no sé... Yo tengo la razón. por razones y por razones técnicas podemos decir que hace su costo no sólo sino que también podrá utilizar la propia competencia o al revés el proveedor me cuenta todo y al final resulta de que me entero de que el proveedor le compra tienda que también está en arequipa por decir yo me voy directamente a mí consigo precios de mayoristas entonces no me va a compartir esta información por razones económicas se va a complicar cierto entonces hay que tener en cuenta eso tampoco vamos a pretender de que el proveedor me cuente todo respecto a su empresa y entonces vamos a continuar qué pasa que cuando evalúo a esos proveedores cuál es el siguiente paso dice una vez seleccionados a los proveedores se debe realizar una evaluación de los niños yo lo selecciono y después tengo que evaluarlos esta tarea de evaluación dice que supone una comparación entre proveedores obviamente ya tengo una buena cinco proveedores entonces yo creo que con dos es suficiente así que voy a evaluar los voy a calificarlos para elegir a los que obtengan a los dos primeros que tienen los de las dos puntuaciones mayores por decir y esa calificación pues esa comparación suele resultar difícil y delicada dice más aún si se tienen en cuenta que que se trata de cortejar variables no cuantitativas mediante un proceso como cuantificó la atención al cliente como digo si una atención al cliente vale 18 vale 16 vale 15 etcétera son aspectos cuantitativos no cuantitativos entonces va a ser complicado para ello dice la técnica cuantitativa más utilizada para apoyar este tipo de decisiones es el uso de un promedio ponderado es decir la atención al cliente va a pesar tanto va a ser un 60% del total digamos la atención al cliente de nivel intermedio la de nivel superior va a pesar más o menos antes lo cualitativo lo vuelvo cuantitativo y eso nosotros hemos visto cuando ustedes van a ver cuando estudien estadísticas el procedimiento a emplear consta de tres pasos rápidamente la elección de criterios de qué criterios voy a utilizar para evaluar los proveedores voy a ponderar esos criterios por ejemplo si es digamos un ambiente adecuado ambiente agradable en lugar del proveedor entonces cuánto va a evaluar ambiente atención al cliente voy a comodidad etcétera los tres criterios que voy a evaluar los tres son digamos subjetivos porque si para mí es cómodo para otra persona no puede ser cómodo hay una señorita encantadora que me atiende ok para mí es excelente pero qué tal si es una fecha de compras obviamente no lo va a ver tan excelente son criterios así porque entre los géneros un tipo de interacción es diferente ya entonces como lo que significa ponderar voy a tener tres entre los tres tiene que haber 20 puntos entonces en porcentajes digamos el ambiente que pese más o menos 40 por ciento y si es el mejor ambiente el mejor le voy a ponerse ocho puntos ahora la atención el trato le vamos al trato le voy a poner algo de 30 por ciento es decir el máximo trato va a valer hasta seis puntos etcétera no yo pondero entonces esos aspectos subjetivos los vuelvo número ya dice cálculo de la puntuación correspondiente a cada proveedor o sea al final voy a calcular no al hacer esas multiplicaciones de tanto por ciento etcétera entonces al final voy a determinar una una puntuación y eso me va a permitir dice una valoración de cada uno de los proveedores de hecho que va a haber alguien que ocupe el primer puesto el segundo puesto etcétera entonces ya y aquí está más 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 detalles al respecto luego este vamos a ver es este aspecto quiero llegar aquí aquí hay un ejemplo habíamos dicho que hay que cuantificar lo hay que ponderar etcétera entonces qué es lo que hago dice empleando este procedimiento empleando este procedimiento la expresión cuantitativa que permite evaluar los proveedores adopta la siguiente expresión y desde esta expresión se vuelve una fórmula ya esta r va a significar evaluación del proveedor o sea cuántos puntos obtiene en criterios objetivos voy a aplicar esta fórmula qué significa pese significa poner voy a apuntar sólo tres criterios calidad servicio y precio por decir entonces qué peso le voy a poner cuán importante es la calidad cuán importante es el servicio con importante es el precio por decir entonces voy a hacer una ecuación cierto entonces ponderación por la calidad esta ponderación yo lo yo digo no en base a que como calificó esa ponderación fíjese esto lo voy a mostrar aquí como un ejemplo dice ejemplo proveedor de plástico indicador de calidad la historia dice así de 80 piezas enviadas 25 se encuentran defectuosas entonces hay una relación de 25 a 80 que es igual a 31 por ciento con defectos por lo tanto 69 aceptados sólo hay un éxito de 69 ah entonces en calidad en calidad voy a poner 69 o lo redondeo ¿no? por ejemplo aquí en calidad voy a redondearlo a 70 esta ponderación de calidad que hace rato vimos y dijimos que era 69 donde es una calidad voy a poner 70 lo redondeo listo y así voy 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 procediendo ¿no? a ver después que digo indicador de servicio digamos de 20 pedidos realizados en un semestre 7 veces se atrasó en el plazo entero 7 de 20 es 35 retraso entero por lo tanto 65 por ciento cumplió bien entonces yo le voy a poner pues a 90 por ciento el indicador de precio ¿por qué voy a poner 90? porque es muy importante el servicio para mí pesa mucho por eso luego indicador de precio pues dice precio planteado yo he dicho yo he presupuestado 6 soles por kilo pero me ha dicho 5.50 entonces hubo una mejora de precio de 9 por ciento ¿no? ok aquí está mejoró 9 por ciento yo que esperaba pagar 6 pues me está cobrando 5.50 me ha hecho ahorrar 50 centavos entonces voy a poner una ponderación de 10 listo de 9 a 10 entonces con esas ponderaciones ya tengo las ponderaciones habíamos dicho que necesitamos esta ponderación de calidad perdón la ponderación de calidad ponderación de servicio ponderación de precio y luego ya pongo pues el indicador de calidad con otro color le voy a poner acá indicador de calidad indicador de servicio indicador de precio ¿listo? entonces ponemos otra vez las ponderaciones como denominador y hago el cálculo entonces en este ejemplo esto espero que lo les sugiero mejor dicho que lo revisen ¿ya? que lo revisen y lo y lo comentamos la próxima clase la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de esto ¿ya? vamos a desarrollar ustedes evalúen esto revisen ¿ya? revisan aquí está el ejemplo con los cálculos al final me va a salir la calificación 63.37% de este caso ¿cierto? y eso es lo que voy a pedir por favor que lo revisen ¿ya? entonces voy a ver una vez que lo revisan ustedes van a hacer un ejemplo similar de acuerdo a esa plantilla esa es la tarea para la siguiente clase hacen un ejemplo similar de esa calificación del proveedor siguiendo esos pasos que están en la diapositiva ya esta diapositiva yo les voy a enviar por el correo número 8 por la cuenta de WhatsApp ya lo tienen listo en este momento dicho eso pues yo ya les agradezco la la asistencia y vamos a tener que ya dar por concluida la sesión no olviden revisen ese ejemplo y van a desarrollar un ejemplo similar siguiendo esos pasos ¿ya? no lo olviden y para la próxima clase lo tienen listo la próxima clase yo les digo cómo lo van a enviar ¿ya? y vamos a hacer más ejercicios con eso en la siguiente clase para que se entienda bien listo yo les agradezco nuevamente su asistencia su participación y me despido hasta la siguiente sesión que tengan un buen día gracias profesor hasta luego gracias hasta luego profesor hasta luego profesor hasta luego profesor hasta luego profe hasta luego si 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 Gracias. Gracias.